Nació en una familia de cuatro hermanos. Su padre era un inmigrante canario que trabajaba como cristalero y lo estimuló a ver teatro. A los 21 años decidió ingresar en la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde se formó con maestros como el barcelonés Antonio Cunill Cabanellas, 1894 a 1969, y Pablo Acquiardi. Egresó en 1956. Ingresó entonces en el grupo Los Independientes. Dirigido por Onofre Lovero, en teatro trabajó autores argentinos como Armando Di Sépolo, Carlos Gorostiza, Ricardo Jalac, Julio Mauricio y Pablo Palant. Integró el elenco estable del Teatro San Martín durante siete años.